¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, palito? Martín Valermo no se va a ir porque queda la gran sorpresa. Y usted es el protagonista, Calabrese. Usted es el protagonista. A ver, señor director, ponte la sorpresa, por favor. Y lo vamos a atar. Así que me voy con el piolín. Me hace acordar los barriletes. Ah, sí. ¿Usted sabe que yo nunca tuve barriletes? Es uno de los traumas que tengo en mi vida. ¿Y el yo-yo? ¿Le daba el yo-yo? Sí, el yo-yo de a dos. Tenía el colorado y el azul. ¡Tum, tum, tum, tum! Nunca tuve un barrilete. Yo no sé, porque no sé qué pasa. El tiqui-taca, ese tucu-tucu, que rac, que rac. Yo me sentaba en el truncico y ¡plop! Y abría de pata. Pero nunca tuve un maldito barrilete. Me podías haber regalado un barrilete, mamá. Es verdad. Se emociona. Es verdad. En mi vida nunca, jamás pude. Nunca, nunca tuve un barrilete. Y llegó ahora la gran sorpresa. ¡Mira, calabretes! ¡Remote huevo, calabretes! ¡Vamos, calabretes! ¡Mira, calabretes! Pero no sé cómo se hace, viejo. ¡Mira, calabretes! ¡Me va a enseñar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Me va a enseñar cómo se hace! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No tengo idea, eh! ¡Mira, tí, 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 tí! ¡Hay mucho bien, te voy a enseñar! ¿Cómo es? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Usted te caló, usted te caló! ¡No lo tengo! ¡Usted te caló! ¡Mira que no tengo idea, eh! ¡Vos a dar, cuanito! ¡Vamos a dar un pinque más alto! ¡Me parece que va a llegar! ¡Martín! 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 ¡Venga, cala! ¡Dejá, a Martín! ¡Vení, cala! ¡Vení, cala! ¡Vení, cala! ¡Ahí! ¡Tínelo, tínelo, tínelo! ¡Tínelo, tínelo! ¡Tínelo! ¡No, déjalo así! ¡Dejalo así! ¡No vamos hasta mañana! ¡Me voy a quedar toda la tarde acá en Tecnópolis, remontarse los barriletes o intentando! ¡Chau, hasta mañana! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias! ¡Dale! Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años nos bautizamos una susta